Video viral de TikTok. Mesera de Hooters reveló cuánto gana en propinas. Cambiaré de trabajo. La mesera se graduó de la Universidad de Carolina del Sur y actualmente asiste a la Facultad de Medicina y es bartender de Hooters. Una chica se volvió tendencia al hacer un video en TikTok donde explicó cuánto ganaba en propinas por un día de trabajo, como mesera de Hooters en Estados Unidos. La cantidad dejó a muchos con ganas de cambiar de trabajo. En el corto de un minuto aproximadamente, Kristen Zonger, que es la mesera de la franquicia americana ubicada en Carolina del Sur, reveló que sus propinas oscilaron entre los 50 y los 408 dólares por día. Es decir, entre 1000 y 8200 pesos aproximadamente, solo por ser mesera de Hooters en un plazo más o menos de 8 horas por jornada. Reveló. Esto es lo que ganó en una semana en Hooters, dijo Zonger. Esta es una semana realmente buena para mostrar, porque tuve algunos turnos realmente geniales y luego algunos turnos no tan buenos. Zonger sumó las propinas y calculó que se llevó a casa casi 308 dólares, o sea casi 26,388 pesos en propinas durante la semana. Por lo que su potencial de ingresos al mes está entre los 105,548 dólares. Asimismo, en un año, la cantidad de ganancias podría estar cerca de los 70,000 dólares, cifra que es muy similar a los ingresos salariales de los inspectores de transporte y trazados de seguros. Aun cuando las propinas fueran generosas, un hombre le dio 60 dólares, o sea, 1,210 pesos solamente por hablar con él. La cantidad de ganancias de propinas llamará la atención, y se considera que en Carolina del Sur se puede tener un salario promedio de 2,13 dólares por hora. La mesera de 22 años está graduada de la Universidad de Carolina del Sur y actualmente asiste a la Facultad de Medicina, además de desempeñarse como bartender de Hooters. Cualquier persona que trabaje en un restaurante sin importar el estrado en los Estados Unidos debe recibir un pago mínimo de 7,25 dólares por hora, incluidas las propinas. Desde el 2019, los meseros del restaurante pueden recibir un salario mínimo en efectivo según las reglas del salario mínimo en sus respectivos estados.